Oye, ¿vieron a Estileto Vendetta ayer? Hoy un capítulo especial de dos horas. No se lo pueden perder, eh. Mira, yo estoy bien envuelto con esta historia. Está buena. De Telemundo. Y si aún no la viste, vean lo que viene. Lo que has visto hasta ahora no se compara con lo que verás esta noche. Te ves linda. ¿Oye? Un capítulo revelador. Estabas coqueteándole, lo vi con mis propios ojos. La venganza. Lo que hablamos. Queda entre nosotros. Estileto Vendetta. Esta noche a las nueve por Telemundo. Tu canal siempre. Uy, eso es esta noche a las nueve de la noche, dos horas, Alex. Así que esto está bien bueno. Yo estoy pegado. Yo estoy pegado con eso. Esta noche, Estileto Vendetta. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Alegría, pero no va.